Lo que tienen es barrer la franja de Gaza. Incluso, cuando hace poco, dos años atrás, vimos unas imágenes y el gobierno de Israel dijo que iban a sacar a los judíos de... a los asentamientos judíos que quedaban en Gaza para facilitar el gobierno palestino. Mentira. Era para sacar a su propia gente y luego tener libertad de acción. Porque mientras hubiese colonos judíos en Gaza, ellos no podían arrasar como lo están haciendo ahora y bombardear indiscriminadamente aquel pueblo inocente. Les era más difícil, pues, matar a su propia gente. Ahora tienen las manos libres. Lamentablemente, ¿no? Ahora, es una cosa horrible para barrer Gaza y sacar de allí al millón y tanto de palestinos. Después de haberlos bloqueado durante todos estos años. Un bloqueo que no permite entrar ni a la Cruz Roja, ni medicamentos, ni alimentos, ni nada. Y el mundo de brazos cruzados, ¿eh? Fíjense ustedes cómo está el mundo. Venezuela no. Venezuela se levanta con un pueblo que pide paz para el pueblo palestino. Respeto para Palestina. Y ojalá, 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 vamos a ver si es verdad que el nuevo gobierno de Estados Unidos va a venir con otra visión del mundo. Vamos a ver, vamos a ver, el próximo 20 recibe el nuevo presidente. 20 de enero. Vamos a ver si es verdad que el presidente Obama va a acabar con la guerra en Irak. Y ojalá comience retirándole el apoyo incondicional que el gobierno imperial de Bush le da a Israel para que arremeta, mate, asesine, desconozca resoluciones de Naciones Unidas, etc. En un desafío descarado a los valores humanos, al derecho internacional, a la vida, a la razón. Es la locura imperial. Israel, Israel ha terminado siendo el brazo, asesino, así lo señalo, del imperio norteamericano. Aquí en América Latina han tratado de crear israeles. No habrá aquí un brazo asesino para agredir a los pueblos de América Latina. Cada día América Latina estará más unida y más libre, por tanto. Y ojalá algún día esté igual el mundo árabe, el pueblo árabe unido de verdad.